que emite el presidente, había generado controversias, tensiones y a partir de ahí que había habido manifestaciones de algunos congresistas de negar un permiso porque su juicio dejaban para el país o otras cosas. Estamos conectados ahora por vía Zoom con César Landa, por teléfono me dicen con el ministro de Relaciones Exteriores, el doctor César Landa. Muy buenos días, el canciller. Muy buenos días. En este contexto tan agitado, ¿cuál es el impacto que ha tenido la negativa de darle autorización al presidente para viajar al exterior, para ir entre otros destinos al Vaticano? La potestad del Congreso de autorizar los días del presidente está prevista en la Constitución, ciertamente, y siempre se ha mantenido como una política del Congreso a autorizar al presidente porque la política exterior está fuera de los intereses gubernamentales y no es una política del Estado. Sin embargo, al no ser producido estas decisiones, ha causado sorpresa, dado que otros sistemas no tienen esas previsiones, dado que una cosa es el jefe del Estado, que representa a un Estado y otra es la persona, que puede estar procesada o en algunas circunstancias, como en el caso nuestro, en investigación. De ahí que ha causado, como digo, sorpresa, porque además la política exterior se hace, de acuerdo con la Constitución, el presidente no solamente es jefe del Estado, dirige la política exterior y las relaciones internacionales, y hay reuniones de alto nivel que solamente se dan entre jefes de Estado. La vencería, obviamente, ejecuta y sella, pero no suple en determinados niveles las reuniones de alto nivel que demanda la política exterior peruana. Ahora, con respecto a la interpelación que han presentado en su contra, esta tiene, entiendo, como uno de sus puntos, la declaración que hizo el presidente con respecto a las Malvinas y el impacto que esto podía tener. Es decir, ¿por qué hizo esta declaración el presidente? O sea, ¿esto había sido discutido previamente? ¿Esto es una política de Perú hacia nuestras relaciones, tanto con Argentina como con el Reino Unido? ¿Cómo no? La política peruana se basa en principios jurídicos internacionales, la paz, la seguridad, pero también un principio muy antiguo, referido precisamente a la descolonización de Perú con la colonia y, posteriormente, también a la libre determinación. En el caso de las Malvinas, desde el año 1984, el presidente Belagunde afirmó, literalmente, en el marco de reuniones de Estados Americanos, el Perú siempre ha tenido una acción destacada a través de diversas propuestas y soluciones políticas que han contribuido a fortalecer la reunión y unidad continental. Como refleja esta afirmación, el Perú presta su decidido apoyo a la reivindicación argentina sobre las Islas Malvinas, el rechazo a la injerencia e intervención extranjera en cualquier país del área. Esta declaración, ratificada posteriormente también por el ex-canciller Alan Bachner-Tisson, en 1986, durante el gobierno presidente de Londres, no afecta las relaciones que nos ha señalado, sino que, por lo contrario, diríamos que se reconoce que hay políticas multilaterales y, por eso, el Reino Unido ha anunciado el pasado 9 de noviembre que eximirá del requisito de visas para viajes de corta duración a ciudadanos peruanos que visiten el Reino Unido. Porque la colaboración, la cooperación, la inversión del Reino Unido y el Perú es una relación fuerte basada en principios, valores e intereses comunes pudiendo tener alguna diferencia, como en este caso, que no invalida las relaciones con el Reino Unido. Ahora, ¿esto del visado tiene algo que ver con la declaración del presidente? El presidente ha planteado siempre, con el director del exterior, el fortalecimiento de relaciones con todos los países y con el Reino Unido tenemos importantes vínculos de cooperación, de inversiones, de gobierno a gobierno, también la promoción de visitas de estudiantes, pero la inversión minera. Y ese es el marco donde la necesidad de hacer mucho más fluido tanto el ingreso de los ciudadanos británicos como también de los peruanos hacia el Reino Unido se consagra como una señal del buen entendimiento donde están nuestras relaciones y que no es opacado por las divergencias que en algunos temas podemos tener a nivel internacional, como el caso mencionado. Ahora, en la reunión con el Papa, entiendo que el Papa le pregunta a usted, Canciller, por qué no le han dado permiso al presidente y que la respuesta que usted le dio... Primero, ¿cuál fue exactamente la explicación que usted le dio? Porque hay una controversia sobre esto. Bueno, antes de la reunión con su santidad, me reúno con el secretario de Estado, Parolin, y también con el señor Gallagher. El antecedente es que en la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando el presidente de la República se tiene una reunión con el secretario de Estado, Gallagher, concretamente, pero con el secretario de Estado, Parolin, queda definida la visita, obviamente, del presidente a sus santidades. Y ahí que cuando llegó a la reunión preliminar antes de su santidad, el Parolinario le pregunta por qué no viene, por qué no vino el presidente. Entonces le expliqué que en el discurso de Naciones Unidas que emite el presidente, había generado controversias, tensiones, y a partir de ahí es que había habido manifestaciones de algunos congresistas de negar un permiso porque a su juicio dejaban para el país o otras cosas. Entonces el discurso del presidente empezaba precisamente con una afirmación de la paz y la seguridad como principio universal en este discurso de Nueva York y apuntaba, en primer lugar, la condena a la guerra de Rusia con Ucrania. Y luego también en otros ámbitos donde el Perú reafirma su política, por ejemplo, el año 47, de reconocer dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina, y también menciona el caso de los Saharaui, que de otro lado también fue una iniciativa de la política exterior peruana desde el año 84, precisamente con arquitecto de la UNDE, que continuó con García, se suspendió con Fusional y se retoma el año pasado. De modo tal que dar ejemplos de los temas que han generado controversia por el cual Fusio citado al Congreso, bueno, para dar cuenta, el Ministerio Fusio hizo preguntas sobre estas materias y que había generado esta situación. Claro, la versión que ha llegado, es una versión que está solamente parcial, pero he pedido el vídeo completo para poder clarecer cualquier duda. Ahora, ¿qué es lo que usted espera de esta interpelación, señor Canciller? Yo creo que el diálogo democrático es fundamental. Yo, como el Ministerio de Ciudad de Estudios, pero antes como profesor universitario, ciudadano y demócrata, es importante el diálogo institucional, lo cual demanda aceptar reglas de razón, objetivas, no obstante que puede haber interpretaciones. Pero desde esa perspectiva, yo voy a exponer, obviamente, el día viernes y absorber todas las preguntas, porque hay fundamentos que no son de este gobierno, son fundamentos históricos del derecho internacional. La Cancillería, que tiene 200 años, que además el secretario Parolin reconoció el valor de la diplomacia peruana a nivel internacional, lo cual fue algo muy destacado, aunque lo mencione, la Cancillería más antigua, del mundo, tiene una academia diplomática que forma, ¿no? Desde hace 50 años, bueno, a los expertos especializan en el derecho diplomático y no se ha hecho nada nuevo en los últimos año y medio, mucho menos que vaya a cambiar las líneas matrices. Entonces, es una Cancillería que es respetada a nivel internacional, con políticas que son respetadas por los países poderosos, como el Reino Unido, por ejemplo, o en otros casos también. De modo tal, de que espero que en este diálogo se pueda quedar aclarecido con quienes entiendan las razones de por qué esta política exterior es multilateral. Es una política que además se basa en el reconocimiento de principios y valores fundamentales de nuestra propia tradición internacional, que fue luchar por la independencia, afirmar la libertad de la determinación de los pueblos, fortalecer. Canciller, le quiero pedir un favor. Tengo que ir a la pausa y tengo mucho interés en hacerle por lo menos dos preguntas. Una que tiene que ver con el tema venezolano, con la cuestión venezolana en el Perú, y el segundo que tiene que ver con la situación política y el impacto que esto puede tener en el exterior. Le agradecería que se mantenga en la línea, por favor, y regresamos inmediatamente con usted. Muchas gracias.